Muy buenos días, saludos desde Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna, y sea todo el mundo bienvenido un día más a nuestro programa dedicado a la difusión del periodismo que se desarrolla dentro del campus universitario, porque hoy tenemos a un miembro de la comunidad académica, concretamente a un estudiante del grado en periodismo de la casa. Está con nosotros Daniel Pérez Sanfiel. Daniel, muy buenos días y muchas gracias por concedernos unos minutos de tu tiempo. Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien, gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Recordamos a aquellas personas que no sigan este programa habitualmente, que en el mismo se trata de hacer divulgación de la labor periodística que se desarrolla puertas adentro del campus, pero que tiene que tener proyección al exterior. Pueden ser labores de investigación, puede ser la participación o la realización de medios dentro del paraguas académico. Y Daniel, cuéntanos, ¿cuándo te decantaste por estudiar periodismo? Pues mira, precisamente ha sido pues desde muy pequeña, desde muy temprana edad, prácticamente a los 14 años, cuando se implantó el grado en periodismo de la Universidad de La Laguna, cuando yo también empecé con mis labores periodísticas en el canal de PS Televisión y fue pues todo muy aficionado, pues precisamente cuando yo empecé, cuando me decanté por estudiar periodismo, ya lo tenía muy claro desde muy temprana edad, desde los 14 años prácticamente. Y vi que era una oportunidad, pero después también tenía que hacer lógicamente bachillerato y luego ya directamente entrar en los ciclos formativos que he hecho de técnicos superiores de realización y producción y afortunadamente estoy aquí en donde estoy, así que estoy muy agradecido. Y cuéntanos, durante este tiempo, ¿qué labores has podido desarrollar compaginando lo que es el estudio con la parte que podríamos denominar profesional, el oficio? Bueno, pues he tenido la gran suerte de realizar a lo largo de estos 10 años, estamos celebrando ahora el décimo aniversario del canal de PS Televisión, en el cual estoy yo solo. Básicamente es un canal de televisión que es reconocido en el municipio de Punta Llana a lo largo de estos últimos tiempos y es un canal que tiene gran repercusión, como digo. Es el canal que son mis iniciativas, es Daniel Pérez Sanfiel Televisión y en realidad es DPS Televisión, aunque en el mundo artístico soy conocido como Daniel Sanfiel. Básicamente, digamos que es un canal de televisión que aquí básicamente se trata de dar las noticias más importantes del municipio de Punta Llana en la isla de La Palma y no solo Punta Llana, también a lo largo de los últimos años hemos realizado grandes labores periodísticas en la isla de La Palma, en diferentes municipios. Luego también tengo una página que se llama Daniel Sanfiel Fanpage, en la que se reconoce en todas mis labores periodísticas. A lo largo de mi carrera también he podido desarrollar dos ciclos formativos, técnico superior en realización y producción de audiovisuales de radio y espectáculos. También he conseguido realizar prácticas externas en empresa en Canarias Radio y en Televisión Española. Luego he conseguido también, bueno, en Canarias Radio como productor en un magazine y en Televisión Española como técnico de control de realización y cámaras. Luego también, como viene siendo a lo largo de toda esta década, a lo largo desde el año 2010 con 14 años de edad, ahí es nada, pues es sorprendente que podamos seguir con DPS Televisión, en el cual estamos ahí en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter y como en Instagram también. Y la verdad que, ya te digo, es una labor periodística que he desarrollado y además, como sabrás también, soy redactor del periódico digital Periodismo ULL, al cual también agradezco mucho a José Luis Tudita, su profesor, porque precisamente es un canal en el que estamos aprendiendo y es una labor de aprendizaje que se desarrolla a lo largo de todo este tiempo también que llevamos y la verdad que estoy bastante agradecido. También tengo que decir que Periodismo ULL, precisamente estamos hablando de un canal que está abierto a todo tipo de estudiantes que están estudiando la carrera, de hecho participamos en el segundo curso de manera obligatoria y la verdad que, bueno, estoy aprendiendo muchísimo en esta facultad y estoy agradecido también con todos los profesores y la verdad que me siento muy afortunado, cómo no. Centrándonos en tu canal, en tu canal que comentas de televisión, ¿cuál crees tú que es a día de hoy el papel de los medios locales en la difusión de la comunicación? Te lo comento porque, por lo que parece deducirse de tus palabras, tú has abordado la aventura de ser un canal televisivo de un solo hombre, pero eso se enmarca, tal y como lo encuadras temporalmente, cronológicamente, con la decadencia de un medio que otrora fue muy popular, como es el de las televisiones locales, que con el advenimiento de la TDT prácticamente desaparecen del panorama. Entonces, ¿cuál crees tú que es, en este momento, el papel que tienen que jugar medios de comunicación, de orientación local, como el tuyo? Pues mira, pues precisamente te quería hablar yo de este tema porque es evidentemente que se recupera la fama de las televisiones locales que había en su momento. Date cuenta que ahora mismo pues todo es por internet, todo es vía streaming, a través de programas como OBS para transmitir en directo a gran población y a todo el mundo. El papel de las televisiones locales yo creo que tiene que ser fundamental en estos nuevos tiempos. Hay algunas que sí lo han hecho, otras que no, pero por lo menos sí que es importante reseñar que el papel de las televisiones locales yo creo que tiene que ser fundamental. Tenemos que estar a la última, a la moda, a la moda que viene siendo habitual en estos medios de comunicación. Tenemos que estar a la vanguardia tecnológica. En el caso de DPS Televisión la verdad que lo hemos conseguido a lo largo de estos 10 años. Date cuenta que lo que viene siendo la plataforma de YouTube empezó en 2005 y 5 años más tarde nació el canal DPS Televisión. YouTube es verdad que nos llevamos entre YouTube y la plataforma y DPS Televisión nos llevamos 5 años y YouTube tiene 15 y yo tengo 10 años así que estoy bastante contento. Y el papel fundamental como digo es que por ejemplo estar en todos los municipios sobre todo es importante recordar que el papel de las televisiones locales tiene que ser fundamental. Es verdad que desaparecen del panorama, es cierto, tienen poquita audiencia en lo que viene siendo la televisión digital terrestre que ahora se llama y ahora pues con DPS Televisión lo que se intenta es eso y además es de los primeros canales temáticos, es de los primeros canales de audiencia generalista por decirlo de alguna manera que son los que realmente pasan el testigo a lo que viene siendo las antiguas televisiones locales y yo siempre he querido apostar por ello y en la isla de la palma pues me comentan, mucha gente me comenta que es de los mejores canales que han podido existir y siempre he querido adaptar el canal de televisión que es local además, siempre lo he querido darle bastante forma como si fuera una televisión nacional y básicamente con toda la televisión que he visto yo llevo años viendo desde muy temprana edad también, desde los tres añitos que me encantaba la televisión, pues yo he visto grandes fantasías en la televisión y a mí eso me fascinó en su momento y eso es lo que yo he querido implantar en esta televisión local. Básicamente todos los medios, o sea, todos los medios tienen su particularidad pero siempre recomiendo que se emita a través de internet desde ya y prácticamente ya porque digamos que casi toda la población que cuenta un móvil como éste, pues un móvil smartphone en este caso pues nos puede seguir en cualquier parte del mundo. Tenemos como decíamos antes Facebook, Twitter e Instagram pero también existe el canal internacional de YouTube que nos ve muchísima gente y bueno en este caso vamos ya por 600 y pico suscriptores, luego Facebook tiene más de 700 seguidores y Twitter e Instagram vamos ahí calando poco a poco y bueno es importante reseñar que las televisiones locales tienen esa importancia que tienen que actualizarse de algún modo para que poder llegar así a mucha más gente. El objetivo ahora es no solamente emitir para una determinada zona de tu país o en este caso de tu isla sino que ya llegues y abarques a todo el mundo. ¿Y dónde pueden aquellas personas que nos escuchan ver DPS Televisión? Pues bueno, ¿dónde se te puede encontrar? ¿Dónde se me puede encontrar? Pues esto está muy fácil. Básicamente me pueden buscar, pueden buscar el canal DPS Televisión de la siguiente forma. D de dedo, P de Pamplona, S de Sevilla, Televisión. Así de sencillo. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el canal internacional de YouTube como decíamos antes. O sea que dentro de YouTube también estamos y el que quiera pues que se suscriba que hay bastantes contenidos. Nosotros ahí retransmitimos las fiestas locales del municipio de Punta Llana, de otros municipios también lo hemos hecho. Hemos retransmitido también la bajada de la Virgen de las Nieves y en esta décima temporada ya, en la que estamos celebrando, como digo, 10 años, nos hemos iniciado por primera vez con retransmisiones en riguroso directo. Y además también estamos haciendo un mogollón de actividades que van a servir para muchísima gente y la verdad que estamos muy encantados todos. A las personas que nos puedan ver pues también tenemos aquí esta plataforma, tenemos el Facebook, tenemos el Twitter. Aquí nos sigue poca gente pero en realidad la mayor repercusión que yo tengo ahora mismo es en el Facebook y en Instagram también sobre todo. Luego en el Twitter, aquí tenemos prácticamente pues toda la información y también las personas que me quieran seguir mi carrera profesional pues pueden entrar en el Twitter, en el Facebook y en Instagram. Lo pueden hacer desde la siguiente forma para que sigan toda mi trayectoria profesional. Lo hacen ya que estamos divulgando labores periodísticas aquí pues me pueden encontrar arroba danielsanfieltv en Twitter, en Instagram sería arroba danielsanfiel-tv y en Facebook danielsanfielfanpage. O sea que el que quiera seguir toda mi carrera pues y me quiera preguntar cualquier cosa relacionada con el periodismo o simplemente que me quieran seguir pues simplemente decirle pues que estaré encantado de poder asesorarle de alguna manera y sobre todo que pues que me conozcan y sobre todo aquellas personas que quieran seguir DPS o televisión y toda la información local pues también lo van a poder hacer. Pues Daniel muchísimas gracias por concederme mucho de tu tiempo y como suele ser uso y costumbre en Radio Campus te deseo la mejor de las suertes en esta iniciativa que has abordado y en las que lleves a cabo en el futuro. De eso se trata. Mi intención es seguir en DPS o televisión durante mucho tiempo, ojalá que lleguemos a más años ahí y básicamente la verdad que me alegro mucho de que hayáis contado conmigo para esta entrevista y sobre todo para que a todos los oyentes que nos escuchan ahora mismo en este podcast de Radio Campus pues la verdad que estemos ahí todos a una y sobre todo que apoyemos todo este trabajo periodístico que hacemos y que nuestra labor es pues dar información, informarles de todo lo que pasa en nuestro país, en el mundo, en fin, todos los medios a fin de cuentas sean públicos, sean privados, sean particulares, damos cuenta de ello. Así que muchas gracias por esta difusión. Pues esto es Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna, este es nuestro programa dedicado a la divulgación del periodismo que se hace en el campus por integrantes de la comunidad universitaria y hemos hablado con Daniel Pérez Sanfiel, estudiante del grado en periodismo por esta universidad y responsable de DPS Televisión. Gracias.